El tema de hoy es Casos de DUI Pegar y correr con daños físicos Hoy en la mañana nosotros estamos en la corte de Oakland representando a un señor que había sido acusado de pegar y correr o hit and run pero también estaba bajo la influencia de alcohol cuando le pegó a la supuesta víctima y lo malo es que cuando la policía y los testigos estaban ahí viendo que el señor todavía estaba arrancando y tratando de ir y el vehículo despaciosamente se estaba yendo de la escena, eso se ve claramente la intención y el problema es que por manejar bajo la influencia y causando daño más pegar y correr, cada una de esas ofensas conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión estatal, cada una de esas ofensas, en efecto el señor se estaba enfrentando a una sentencia potencial de hasta 6 años en prisión y lo malo es que en este caso yo en la mañana estaba en la corte de Oakland y el fiscal estaba súper ocupado habían como unos 12 otros abogados ahí molestándolos por diferentes casos y yo estaba hablando con el fiscal y yo ya tenía una idea de lo que estaba buscando el fiscal en este caso y el fiscal me dice, mira esta es la cosa, tu cliente se está enfrentando a una sentencia potencial de hasta 6 años en prisión yo estoy muy ocupado y no he tenido tiempo para hablar con la víctima pero claramente todo el mundo sabe que él cometió la falta porque lo hizo en frente de la policía en efecto el fiscal no tenía el tiempo para haber hablado con la víctima supuestamente me dice el fiscal ahora yo sé que por un rasponcito cualquier rasponcito no hace diferencia todavía es un delito grave donde él se estuviera enfrentando a una pena potencial de hasta 6 años en prisión por un rasponcito el fiscal me dice mira vamos a hacer un trato hoy tu cliente lo tiene que aceptar hoy porque si me pongo en contacto con la víctima y si descubro de que la víctima está más dañada esta oferta la sacamos de la mesa ahora yo ya sabía que él ya se estaba enfrentando a 6 años en prisión pudimos hacer un arreglo un trato con la oficina de los fiscales donde en menos de 3 meses va a salir físicamente de la cárcel ahora normalmente yo no voy a aceptar algo así pero el problema es que en esta situación él estaba a 2 veces y medio del límite legal 2 veces y medio del límite legal tuvo el accidente la policía llegó cuando él todavía estaba ahí escapándose en efecto de la escena él estaba ahí hablando con la policía le preguntaron si él había tomado si él había sido la causa del accidente y todo eso aunque ellos ya podían ver todo y él habló y dijo todo pues qué qué caso hay aquí me entiende no hay ninguna zafada no es una persona que está mal mentalmente no es una persona que se puede hacer un análisis psicológica el punto es que pues si tenemos una oportunidad de hacer un trato para nuestro cliente para evitar que tenga que servir un castigo tan 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 severo hey tenemos que saltar en eso porque si el fiscal hubiera sacado a la mesa o peor si hubiera hablado con la víctima hubiera visto oh si tengo esto quebrado tengo esto tengo que agarrar los exámenes médicos y todo eso oh my god eso fuera un gran desastre un gran desastre y no solo eso pero también pidieran qué daños restitución me daño esto me daño esto pero sin pero sin hacer esa investigación sin que la fiscalía haga esa investigación ellos ya no van a poder pedir esos daños esa es otra cosa que le ayuda al cliente de cualquier forma yo soy el abogado Alexander Cross nosotros somos abogados de defensa criminal aquí en el área de la bahía de San Francisco y si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el área de la bahía de San Francisco llame ahora mismo para hacer una cita hemos resuelto más de 5 mil casos aquí en el área de la bahía y ustedes ya saben el número 1-800-530-1800 1-800-530-1800 Alexander Cross abogado criminalista pues unendiado un combo aquí en el área el 3-ve y de la bahía kov Gracias por ver el video